Música 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 Ahí está compañero Música Música Bueno esta la sacó con la caña de rubé Música 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 Bueno, ya salimos, ya salimos para la lezama, acá vamos, la planta Buenos Aires, después acabamos la planta 2 y nos vamos a ver cómo está el pique por ahí, hace muchos calores, hoy va a ser mucho calor, son las 5 de la mañana y ya hace calor, bueno, esperemos que todo esté bien, y hace buenos piques, hay buenos piques, encontré en algún lugarcito, porque hoy va a estar medio complicado, está cargada la copista, está bastante cargada, hace a las 5 de la mañana ya hay mucho tránsito, bueno, cuando vayamos llegando le avisamos, va todo bien, el viaje salió perfecto, bueno, nos vemos. Muchachos, buenos días, Silvia, acá está, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si tenemos algún pique lindo, pero y si no tenemos pique, lo importante es salir y disfrutar, disfrutar el momento. Muchachos pescadores, saludos. Bueno, muchachos, acá termino de sacar una, pero no andaba el celular, no me andaba el celular, acá me lo está sacando Rubén, a ver Rubén, sacalo, a ver, a ver, a ver, no, este, no, no, esta es un disparate. a ver si la puedo llevar como la anterior. no, esta es, es información, es información. Es que yo quería llevarla con la cañita negra, compañero, con la misma que saqué hoy. Miren lo que es, compañero, impresionante, impresionante. Miren lo que es, una chanchita hermosa. Ahí nomás. Esta es más grande que la anterior. Ah, no, esta, esta. Sí, no, esta se pasó. Se pasó de kilos, me parece. Esta se pasó. Esta está peor que yo, me parece. Miren, miren, compañero. Compañero, escadres de ensalada. Tenía enganchada de todos lados. Esta no se me iba a escapar. Es impresionante. Estoy pescando con la cañita negra y verde. Miren lo que es esto, compañero. Es impresionante. Impresionante. Acá sí que están las chanchitas, ¿eh? Las chanchitas, bastante chanchitas. Bueno, compañero, me voy a sacar las fotos. Y después voy a ver a quién se las doy, porque nosotros nos llevamos perca. Nos gusta pescar, pero nos llevamos perca. Ahí está, compañero. Acá yo... Bueno, esta la sacó con la caña de rubé, a naranjita. Estuve por ahí, papi. ¿Por dónde es? No lo que sé. Bueno, son tres que atarramos recién con estas. Pero son muy grandes. Vamos a ver quiénes son los que nos están pescando. Una seguro que llevamos, vamos a elegir una más grande. Y la vamos a llevar. A ver, después las demás no. Bueno, esa gente si no pesco nada, se la damos a ellos. Bueno, Rubén, ¿para quién esto? Esto para los compañeros del Salado. Pescadores del Salado, amo. Que nos hacen siempre el aguante, viejo. Ellos siempre nos hacen el aguante. Yo creo que venía con una sola. Dibujo, esto se desengancha, esto no. Bueno. Con la cañita naranja fue esta. Compañero del Salado. No mentimos nosotros, es que de costado la quiero agarrar. Por eso me giro así. Miren lo que es esto. Son todas estas medidas. Muy bien, gracias compañero por el aguante. Bueno, a ver Silvia. Buenas tardes compañero. Muchísimas gracias por el aguante. Miren la escatura que se tuvo hoy. Esto, a ver si la puedo levantar. Miren, miren lo que es esto. Esto es un bestión. Pero vamos a llevar, le aclaro, de todo esto, vamos a llevar dos nada más. Dos. Una para nosotros, para hacerla la pieza. Y las otras se las vamos a dar a los compañeros de los planeros. Allá venimos. Se lo vieron desde ayer y no dejaron nada. Ahora se las vamos a llevar a ellos. Así que, bueno compañero. Ustedes saben, siempre les digo lo mismo. Muchísimas gracias por el aguante. El aguante que nos hacen siempre. A Rubén y a mí. Y bueno, quiero decirles también que se entienden a venir acá. La vuelta, la caja, la caja, la caja, el mar, siempre se llevan lindas piezas. La vuelta, nosotros nos llevamos dos. Pero si no, siempre la regalamos compañero. O si no, la largamos al agua. Bueno, vale que la aproveche la gente. Y ahora lo llamamos a los compañeros. Están fuera de su lado. Allá están. Y la lleves. Y la lleves. porque... Al llegar a los lados, que la aprovechen ahí. Nosotros posiblemente ya levantemos porque me parece que se viene la lluvia. Entonces nos vamos a ir. Sábado 16 de noviembre. En la cascada. Castilla. Bueno compañero, ¿qué más le puedo decir? Gracias por el aguante. Bueno, este no fue otro, este de captura tuvimos. Pero todavía tenemos cañitas en el agua. Así que posiblemente saquemos más, pero después la terminamos. Compañeros, muchas gracias. Perdón, la sangre de la mano de las carpas. No tengo más que decirles. Muchísimas gracias porque siempre están conmigo. Creo que hace tres años o cuatro que me están siguiendo ustedes. Estoy muy agradecida. Muy agradecida. Gracias compañeros. Gracias. Gracias por ver el video.